Codemasters está dando los últimos retoques a Grid, su nueva apuesta por la velocidad que es un género que dominan como pocos estudios en el mundo. Grid llegará el próximo 11 de octubre a Playstation 4, Xbox One y PC y nosotros ya hemos podido probarlo en su versión final para Playstation 4 Pro, versión de la que hemos extraído todas las imágenes que mostramos en este vídeo. Este nuevo Sim Arcade estará más cerca de este último extremo que de la simulación pura, ofreciendo un elevado nivel de realismo, pero abriendo bastante la mano en todo lo relacionado con el control de los vehículos y su comportamiento en pista. Como ya ocurriera con las pasadas ediciones de esta clásica serie, vamos a encontrarnos con un título bastante atípico dentro de su género y ofrecerá una variedad considerable en muchos de sus elementos de juego. Las pruebas y eventos en los que podremos participar no se limitarán a las clásicas carreras, contrarrelojes, punto a punto, vueltas rápidas, carreras en trazados ovales y demás competiciones se fusionarán debidamente en este nuevo título. Otra de sus muchas virtudes la encontraremos en la gran oferta de vehículos que será posible pilotar. Deportivos, GTS, stock cars, coches modificados, muscle cars, coches clásicos y demás tipos de vehículos estarán a nuestra entera disposición. Y todos ellos serán completamente reales y de fabricantes tan conocidos como McLaren, BMW, Porsche, Ford, Ferrari o Mitsubishi, entre otros muchos. Todas las pruebas que se llevarán a cabo en grid se disputarán en más de una docena de recorridos diferentes que estarán situados en distintas partes del mundo. Por lo tanto se mezclarán circuitos reales como Silverstone o Sepang con trazados ficticios pero tremendamente realistas localizados en ciudades como Barcelona o San Francisco. Y el aspecto que mostrarán todos estos trazados será realmente detallado y muy realista. Además de incluir modos tradicionales como las carreras rápidas o el ya clásico modo online, grid también incorporará un prometedor modo historia, una modalidad que nos invitará a convertirnos en el mejor piloto del mundo, demostrando nuestra pericia al volante en multitud de pruebas y competiciones diferentes. Y si somos lo suficientemente buenos, también podremos incluso ponernos al volante del R-26 de Fernando Alonso y superar diversos desafíos con este monoplaza, incluyendo batir al propio piloto español. Una de las características más importantes de grid será la inteligencia artificial que incorporarán los pilotos controlados por la CPU. Más de 400 personalidades únicas serán integradas para propiciar que cada carrera sea única, por lo que los pilotos rivales se comportarán de maneras claramente diferentes y pilotarán por distintas trazadas de los circuitos. Y junto a esto se unirá el sistema Nemesis, que fomentará los piques contra determinados pilotos rivales que harán todo lo posible por batirnos durante las carreras. Tal y como sucede en la inmensa mayoría de las producciones de Codemasters, el apartado gráfico mostrará un aspecto impecable. La versión 3.0 del motor Ego Engine permitirá mostrar coches modelados con todo lujo de detalles y circuitos que estarán dotados de una solidez simplemente impresionante. Además el título funcionará a 60 cuadros por segundo bastante estable, al menos por lo que hemos podido comprobar en la versión para PlayStation 4 Pro. Tampoco queremos dejar de mencionar otra de las grandes especialidades del estudio británico, como son las diferentes condiciones de iluminación y climatología a las que podrán tener lugar todas las carreras. Una característica que influirá de manera notable en la jugabilidad y que se convertirá en otra de las grandes cualidades de grid. La nueva obra de Codemasters promete deparar grandes momentos a los aficionados al género de la conducción en general. El título estará listo el 11 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC, por lo que en unos días os ofreceremos una completa review del juego aquí en Vandal. Hasta entonces. ¡Gracias!